Vamos a ver qué dice, a ver qué dice el asesor. Estimado Izardi, buenos días. Martes pesado como collar de sandía, mi amigo. Ayer fui al centro a hacer unas compras y la verdad que me pareció que vivíamos en un mundo de gelatina. Todo pegajoso, créame. Así que pásenme el teléfono de Flor, así le voy preguntando antes de salir a la tarde. No, no se le pasen ahí. No, no se le pasen ahí. Mire, con esto del calor estoy tratando de trabajar lo menos posible. Estoy trabajando en casa, sentadito. Lo llamé a mi amigo Don Pedro de Latacho, nacido y criado bien al norte de Santiago del Estero, en el paraje Tajo Sagrado. Ahora parece que le quieren cambiar el nombre al lugar porque lo quieren modernizar, ya ha llegado la luz, ha llegado todo. Y le quieren poner de nombre ahora el Banelco. Pero bueno, lo dejamos de lado para meternos en nuestro teléfono. Un Banelco se va a llamar. Banelco. Un lugar. Estoy moderno. Qué raro. Muy moderno. Bueno, lo que quería contarle a los siguientes. Rodrigo de Loredo lleva una seguidilla de discursos fuertes y de muy buen nivel en sus actuaciones en Buenos Aires. Se ha ganado elogios de extraños y no tanto de propios que lo critican por su nueva cercanía con Pichetto. Pero otros, los que tienen más maldad, consorna comentan. Ahora, ahora, esperamos que las juntas no lo vuelvan al Metropolitano. Él ahora está jugando en la A. Espero que las juntas no lo traigan al Metropolitano B. Bueno, la verdad es que no entendí, pero puedo imaginarme que se refiere a las relaciones políticas anteriores. Supongo yo. Hablando de buena performance en Baires, el otro que está deslumbrando es el gobernador. Que ha comenzado a ganar, el gobernador ya llora, que ha comenzado a ganar un lugar en la mesa de los gobernadores. Según cuenta mi querido amigo Pedro de la Tacho, hoy es el más escuchado. Bueno, estuvo en estos días en Buenos Aires. Sí, sí. Va y viene permanentemente. Escuche este datito. Mi querida amiga, la más conocida por ustedes como La Vampiro, trabaja en uno de los bares del Parque Sarmiento. Y ya habiendo cerrado, se quedó haciendo la limpieza de fondo que cada semana le toca. Cuando terminó 0.4.30 de la mañana, coge su bicicleta, arranca por la avenida del Dante, cuando va buscando la bajada hacia la Zapatini, ve que un móvil de la policía se detiene a la par de una persona que estaba caminando y trotando, caminando y trotando, de manera así intermitente. Desde el patrullero, lo abordan a este hombre y le preguntan si estaba bien, que hacía esa hora, cuando el reflejo de la luz dejó ver su rostro, los policías se bajaron del vehículo, se cuadraron. Buenas noches, señor ministro. Claro, era el ministro de Seguridad. Cuatro de mañana. Claro, el ministro dice, sí, perfecto, estoy muy bien, estoy cumpliendo mi rutina un poco más temprano de lo que antes lo hacía. Los policías se miraron y seguramente pensaron, este está loco, solo, sin custodia y corriendo a las cuatro de la mañana. Una anécdota de esta madrugada de Guisardi que me relató mi fidedigna amiga y querida, la vampiro petiza, le decimos comúnmente. A propósito, ya que estoy hablando del ministro, hay un fuerte trabajo de este ministerio en la justicia para acelerar los tiempos de los procedimientos policiales. Más rápido, muchachos. Bueno, seguimos. Mirá vos. Mirá vos, trotando, mirá que bien. Fassi respondió por la venta de Villagra arriba. Parece ser que le preguntaron. ¿Y qué dijo Fassi? Fassi, nosotros con la gente que no quiere quedarse en el club, le damos la llave de la puerta para que se vaya. Con puerta y todo si quiere. Como ocurrió con Comar. No quiere estar en el club, pues que se vaya. ¿Eso fue? ¿No pasó así? No tengo ni idea. Mirá vos. Eso le dijo... Eso es lo que dijo Fassi. No sé si exacto, esto lo dice el asesor, no sé si son las palabras exactas, es Fassi, pero bueno. Bueno, Guiserdi, mientras usted dormía, hablando del turismo, de la feria, de todas las pavadas que decía, de Madrid y no sé cuánto, aquí hubo un novelón. Hay un jugador muy prestigioso con la que se armó una novela de verano. Bueno, viene, o no viene, que sí, que no, que cuánto cuesta, que esto, que un poquito, que él, bueno. En un momento, el pase de ese jugador, que tengo el nombre, si usted lo quiere se lo digo. No, no quiero. En un momento el pase estaba caído. Y nadie sabía por qué. Pero yo sí sé por qué. El representante le habría pedido a la dirigencia del club, que lo quería traer, 150 lucas. ¿Qué? 150 lucas para él. Uh. Bueno, eso, obviamente, bajó las negociaciones, se terminó hasta que retomaron y arreglaron por 60 lucas verdes para el muchacho. Si quiere le doy el nombre. No, 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 se falta nada. ¿Vos sabías de algo esto? No. Bueno, ahora está enterado. Sí, muchas gracias. Ulises Bueno, de paseo con su hijita, se comió un pinazo, dice, un pinazo de chocolate, que fue tremendo el pinazo. Si lo ve el doctor Zabak, se desmaya. Me dijo mi amiga la chinchila, que estaba al lado, al lado de la chinchila, dice, que parece ser que dijo Ulises, me doy un permiso para acompañar a mi hija. Le mandé la foto de la chinchila. No, no, pero es enorme. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Qué rico. Vegetti está siendo buscado. Escuche, River preguntó por él. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué? ¿Sabe qué pasó? Le dijeron que no a River y en este momento, en ese mismo momento, le renovaron el contrato a Vegetti. Los dirigentes están enamorados, al igual que los días, padre e hijo, están enamorados del goleador pirata. No lo quieren soltar. Ah, mira qué bien, maje chinchila. Muy bien, eh. Bueno, Guillermo, te dejo un saludo muy fuerte.